La Cámara Nacional de la Industria de Transformación Canacintra acudió al llamado realizado por parte de los comerciantes de la avenida Benito Juárez García en la colonia Centro con el objetivo de que constataran la situación precaria por sus bajas ventas, además de solicitar el servicio de la Cámara para que estos busquen alguna estrategia comercial que pueda aumentar sus ingresos económicos y salvar miles de empleos, en donde Raúl Aguilar, presidente de Canacintra, agradeció la confianza de los comerciantes a esta asociación e indicó que se realizarán los análisis correspondientes para establecer una estrategia comercial que coincida con las necesidades de los comerciantes de la colonia Centro. Lamentablemente los ánimos son los mismos en todos los comerciantes, han tenido una caída en sus ventas entre un 50 y un 60 por ciento, hay mucha incertidumbre hacia futuro y en general nos están pidiendo que a través de nosotros busquemos los canales de comunicación para poder crear los mecanismos necesarios para poder levantar esta arteria comercialmente. Nosotros como Cámara estamos dispuestos a visitar, a escuchar y a tocar las puertas necesarias para que se mantengan las fuentes de empleo y los ingresos de las familias que dependen de este tipo de comercios. Además le hemos ofertado de manera gratuita un servicio que tenemos como Cámara Empresarial, del servicio de la sanitización o desinfectado a través de las diferentes bombas que tenemos con validez COFEPRIS y de esta manera pues los comerciantes evitan hacer un gasto administrativo para poder estar en línea o estar al día con la nueva norma. Durante el recorrido se indicó la preocupación de los dueños y empleados en los comercios e indicó Raúl Aguilar que se tiene la confianza empeñada en la Cámara para que éste gestione y aporte lo requerido para una pronta recuperación económica en la zona. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Joel Zap.